¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Ya es lunes 7 de octubre! Tuvimos un fin de semana muy gacho porque aparte de las acostumbradas muertes que van por el lado del crimen organizado y otras muertes por el lado del crimen desorganizado hubo accidentes que mandaron al cielo a 29 personas según las últimas cifras un accidente de autobús en la carretera Naucal-Pantoluca que ya saben ustedes y otro en un espectáculo de aviones, motos, paracaídas y trocas Monster en Chihuahua Clarín de órdenes que en el primer lugar de las causas está la negligencia porque en un caso el camión ya no era adecuado para el servicio público y en el otro caso permitieron que manejara la troca alguien que traía sus copas y evidente aliento alcohólico Nuestras condolencias van a las familias de las víctimas y la trompetilla más sonada a las autoridades que a ver si encuentran a algún responsable entre tanto mi galería mañanera ¡Órale! Camina siempre adelante Bueno, la música evidentemente nos deja ver el camino por el que va Ramiro Gómez Pliego ¿no? Desde luego O sea, que quede eso claro Que quede muy claro ¿Cómo se llama la primera obra que tenemos para ustedes? Como el cohetero Como el cohetero Ahora es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador el que se radicaliza Ayer domingo Ayer domingo llamó a iniciar acciones de lo que llama él resistencia civil resistencia civil pacífica que van desde cercos a las cámaras ahí en el Congreso de la Unión la suspensión de pagos de impuestos y de luz y el veto a Televisa También quieren poner un cerco a los 31 congresos locales para que no puedan aprobar la reforma energética que propone Henry Monster Peña Nieto Mientras el PGE y los suyos votaban por ver cuál de estas acciones van a emprender supimos que ya hubo respuesta a la carta que Morena y López Obrador enviaron a Henry Monster para consultar a la población sobre la reforma energética La contestación fue no ¡Órale! Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos no saben a mí Es mentira Que mi cuerpo termina Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día Se acaba Esta siguiente obra de arte Esta siguiente obra de arte se titula El rango con la verdad El jueves El jueves pasado hablamos con el secretario de gobierno de Efe Héctor Serrano con motivo de las detenciones que la policía capitalina realizó en las manifestaciones del 2 de octubre La señora Marisa Rivera le preguntó Ahí estábamos todos y hasta al aire Le preguntó al secretario Serrano ¿Por qué personas vestidas de civil habían realizado detenciones de miembros del grupo este llamado Los Anarquistas? Y la respuesta del funcionario fue categórica Oficialmente asevero que no hubo policías o personas vestidas de civil haciendo dichas detenciones Así sucedió Así pasó Ahí estábamos y así pasó ¿Saben quién desmintió a Héctor Serrano? ¿Quién? Un tal Ahorita les digo Este lo desmintió un tal Miguel Ángel Mancera Sí Sí Parece que chambea de jefe de de gobierno ¿No? Y es jefe del secretario de gobierno y aseguró que los personajes vestidos de civil el 2 de octubre que realizaron detenciones son policías de investigación y nada más cochina realidad que tarde o temprano te impones ¡Órale! ¡Gracias! Sigo Fernández es un sonar s 만약 mi IDO jay 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 gana chay wow Yeah I whole year de arte que tenemos a la disposición de todos ustedes, se van pero se quedan así se titula, sí, ya se van ya se van los maestros que se pasaron muchas semanas en el Distrito Federal para oponerse a la reforma educativa, les ofrecen una disculpa que no se pueden quedar más tiempo, gracias ellos saben que todo mundo los va a extrañar como de la familia ya son pero bueno, decidieron que regresarán a sus casas los miembros de la CENTE decidieron que ya es tiempo de ir, pues por ejemplo a darle clases a más de un millón trescientos alumnos o sea, como detalles estupendos deja tú que sea buenas gentes, la responsabilidad hermano esa responsabilidad es decir, como vamos a dejar si clases a un millón trescientos mil niños, verdad exactamente, la vocación siempre gana siempre gana la vocación entonces, sin embargo van a dejar, para que no estén ustedes tristes y todo porque ya había al Dani medio alicaído y todo no, van a dejar una representación en la ciudad el veinte por ciento de todo los elementos el veinte por ciento se quedará acá para que no los extrañemos gracias Dios mío ¡ORARÉ! chamacos en este momento son las seis de la mañana con treinta y siete minutos estamos en Foro TV estamos en W Radio el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡ORARÉ! 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 ¡ORARÉ!